Chicos, chequen esto. Este es un Tesla que se fue literalmente al espacio. No estoy jugando, en serio. Literalmente Elon Musk lanzó un cohete al espacio simplemente para que el Tesla estuviera en el espacio flotando. Te voy a enseñar la fuente de chocolate más grande del mundo. Mide literalmente 27 pies de altura. Para que se den una idea, yo mido 6 pies. E incluso esta fuente tiene su Guinness World Record. Tomó literalmente dos años en construirla. Está increíble, es una obra de arte, pero no me gusta el chocolate. Chicos, por fin encontré un carro más rápido que el Tesla. Chequen esta locura. Aparte está súper larguísimo y negro. Chicos, tenemos un problema. Mentablemente soy adicto a mi celular. Uso mi celular por 6 horas y 34 minutos al día. Pero yo tengo dos celulares y en el segundo dice que lo uso por 10 horas. Así que en total los dos celulares los uso por más de 16 horas al día. En las noches voy a dejar mi celular en otro lado, en donde no lo pueda ver. Y en vez de usar mi celular como una alarma, voy a usar una alarma normal. Hacemos un Boxing Express. La verdad es que está bastante lindo, mi gente. Encontré pilas del mejor equipo del mundo y la vamos a poner aquí, gente. Vamos a ver si esto funciona. Pon en los comentarios qué tanto usas tú el celular al día.